Amor mío Si estoy debajo del vaivén de tus piernas Si estoy hundido en un vaivén de caderas Esto es el cielo, es mi cielo Amor fugado Me tomas, me dejas, me exprimes y me tiras a un lado Te vas a otros cielos y regresas como los colibrís Me tienes como un perro a tus pies Otra vez mi boca insensata Vuelve a caer en tu piel Vuelve a mi, tu boca y tu boca Vuelvo a caer de tus pechos a tu par de pies Labios compartidos Labios divididos, mi amor Yo no puedo compartir tus labios Que comparto el engaño Y comparto mis días y el dolor Ya no puedo compartir tus labios Oh, amor Oh, amor Oh, amor Compartido Amor mutante Amigos con derecho y sin derecho Mucho de tenerte siempre Y siempre tengo que esperar, paciente El pedazo que me toca de ti Relampajos de alcohol Relampajos de alcohol Las voces solas lloran en el sol Mi boca en llamas torturada Te desnudas angelada Luego te vas Otra vez mi boca insensata Vuelve a caer en tu piel de miel Vuelve a mi, tu boca duele Vuelvo a caer de tus pechos a tu par de pies Labios compartidos Labios divididos, mi amor Yo no puedo compartir tus labios Que comparto el engaño Y comparto mis días y el dolor Ya no puedo compartir tus labios Que me parta un rayo Que me entierre el olvido, mi amor Pero no puedo más Compartir tus labios Compartir tus besos Labios compartidos Te amo con toda mi fe Si me brinda Te amo que estés compartida Que sigues tú con el control Sus labios tienen el control Sus labios tienen el control Te amo con toda mi fe Si me brinda Te amo que estés compartida Que sigues tú con el control Que sigues tú con la fuerza Ya no te amo que estés ballame Pues aún igual mi fe Y Te amo Gracias.